Bueno, respecto a los hechos ocurridos en el transcurso de la semana pasada y el principio de esta semana, hay que destacar el día jueves un presunto incendio que se dio en un local comercial ubicado en el sector céntrico de esta ciudad, cito en calle Sarmiento, con el rubro de artículos escolar y otros elementos. El nombre comercial sería el cofre, donde ahora 12 días aproximadamente el personal policial es alertado de un incendio que estaría generando en la parte del depósito de referido lugar, donde una vez que el personal se constituye lugar, también se constituyen bomberos voluntarios, lográndose en principio entrevistar a la propietaria que se encontraba con dos empleadas en el lugar, quien narra de que habrían terminado de acomodar unos elementos en la parte del depósito. En un momento dado, la propietaria misma del local constata en el sector del baño de que había un presunto foco ignio, por lo cual alerta, visita el personal policial y luego a bomberos. A raíz de esto, el incendio comenzó a propagarse en grandes dimensiones, como se pudo ver ese día, donde participaron varias dotaciones de bomberos, tanto de Cutralcó como de Plaza Wincu, personal de defensa civil, personal de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio, quien prestó colaboración respecto a camiones con reposición de agua, y dos retroexcavadoras. A raíz de esto, luego de una hora de tareas que hizo personal de bomberos, en cuanto logró sofocar el incendio, a 17 horas más o menos, aproximadamente. Luego de eso, si bien se siguieron generando foco ignio en el interior del local, constantemente el personal de bomberos asistía y procedía a apagar, dado la temperatura que se encontraba en el lugar, comenzaba nuevamente a encenderse. A raíz de esto, el personal de la dirección bomberos de Zapala, el personal de Perito, se hizo presente en el lugar, donde en principio, en primer día, se hizo una inspección ocular del lugar, no lográndose en ese momento realizar la pericia correspondiente. Sí se hizo el día siguiente, donde se pudo determinar, y a prima facie, como presunto causa y origen del incendio, un presunto por circuito en un sector del depósito del inmueble. A raíz de esto, se inició una causa judicial de oficio, donde si bien no se ha hecho denuncia, en virtud de que el lugar ya se constató, digamos que fue un hecho, digamos, fortuito, digamos, desafortunado, el lugar no cuenta con seguro, según lo que narra su propietario, y por el momento, como bien decía, se inició una causa judicial, de tipo prejudicial. Después, el día viernes, se llevaron a cabo tres allá.